Doctor, yo tuve un golpe muy fuerte, me caí muy mal. Lo que pasa es que yo quería aprender a montar, porque en el lugar donde yo vivo todos sabemos... Vamos a ver, ya está, tranquila. Yo sentí un pinchazo muy fuerte en el abdomen cuando me caí. Y ahí fue... fue terrible. Le juro que yo sentí que perdí al bebé en ese momento. Pero pérdidas no tuviste, ¿verdad? No. ¿Y qué significa eso? No, bueno, que si no hubo pérdidas, hay grandes posibilidades de que el bebé se encuentre bien. ¿Ves? ¿Viste? Perdóname, Dios mío, perdóname. Bueno, bueno, ya está. Pará, esperá, esperá. Esperemos, esperemos. Y, doctor, ¿cómo está mi bebé? Definitivamente el bebé se encuentra perfecto. ¡No, carajo! ¡Te dije! ¡Es un Villalba! ¡No hay caballo sobre la tierra que pueda tirar un Villalba! ¡Carajo! Me imagino que querrán escucharlo después del susto que pasaron, ¿no? Sí. Disculpe, doctor. ¿El bebé está bien? Escuchen, escuchen. Bien, bien, bien. Gracias. Lo вообще está tan claro. ¡Que teueunas! Cuenta. Me den Crist a la Lunar de Octa.